Si, 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 para todas Si yo les digo, si yo soy la puto si yo creo que salía así Una chola, loco Otra que la prada Otra que la prada Para que de pronto que tengo una chola Esa sí que me gusta Esa sí que me gusta Natalena Vélez Ay, me la viste que... Ay, yo lo hago todo por mi hijo Ay, lo sé por vos, te iba a descontar ¿No lo recibió? ¿En la secundaria? ¿Dónde?